Muy buenas tardes chicas, que tal estáis? Bueno, como veis, estoy con otra ropa porque es el día siguiente Ya no lave nada más ayer, ni nada Contaros, tema de Lucía del dentista Que mi vida... Uy, Martín, Martín Contaros, tema de dentista de Lucía Eh... Salió la niña del cole, nos fuimos para el dentista Quiero coger el autobús Y nada, le hice la endodoncia Estuve yo ahí esperando una hora fuera Porque no podía entrar con la niña Y bueno, nada, pero todo modo se la sale así de espera Como sale la entrada, en las cristaleras Ya estaba adentro y yo con las cristaleras Aunque se veía de estos que tenían las cristaleras así Bueno, no me entendí, no se había parado que ya Pues yo la veía la niña Cuando salió mi chica Me ha dicho que ha llorado Porque la han tenido que Eh... Pincharla varias veces la ancía La pinchaba en el paladar Bueno Y luego cuando se la pasaba la anestesia Como que la tenías que pinchar más veces Porque la niña lo notaba Y pues claro, la gente la molestaba Y nada, pero muy bien Fenomenal, la verdad es que bien Ya hemos tenido cita para diciembre Para hacer la otra cosa que tienen que hacerla Que luego, y luego tenemos que esperar como tres semanas Y ya una muela ya la tiene hecha Y luego pues con otra muela Y así, para marzo o abril Ya tenemos conducida con la boca Ahora hemos ido también Ahora por la tarde hemos ido también al centro de salud A... Hola Daniel Daniel es que está un poco enfadado Enfadado con el Los niños porque no paran, no hacen caso Un momento A ver si Un momento chicas que voy a... Bueno Que está aquí haciendo la cena Porque son las ocho y cuarto ya Y hemos comprado unas hamburguesas De un euro en el burger Unos nuggets que los tengo en el horno Y voy a hacer unas patatitas fritas Y vamos a comer como un burger Y nada Que más contado Luego la limpieza No se lo han hecho muy así Muy en profundidad La verdad La han hecho así un poco superficial Porque La dolía mucho a la niña Cuando la tocaba por aquí Con las muelas Que la tienen que hacer Más las otras cuatro muelas de adelante Las cuatro se las mueven Entonces claro Por la niña La dolía La han hecho así por delante Bueno Un poco así No Una limpieza a fondo Pero bueno Algo la han hecho A la enana Y nada Por lo demás Pues súper bien Y ahí vamos Hoy no hay de alcohol Ya se lucía Porque Ha pasado una noticia Un poco regulera Con molestia Está todo un poquito así Enfamada Y bueno Y ya como el colecto Los ha cortado Tengo un video Un video Un móvil Bastante Bien con almacenamiento Pero como que si fotos Que si videos Que no voy borrando Que si Martín Me lo coge Que si pone juegos Tal Bueno Creo que estaba diciendo Que lucía muy bien Lo del dentista Fenomenal Y la verdad Que para terminar Es una A ver Aunque La ciudad social Curga De hasta los 16 años Los niños No todo Lo curga De la boca Que pasa Que sale campañas Que van como Concertadas Asociadas Con otro Dentista Privado Y Entonces salen Campañas La campaña esta Que es Hacer las Endodoncias Ayer fue El último día Y yo Me he movido Un montón Para que la niña La cogieran Para que tal Para que cual Justamente Cuando quedó Un hueco libre Me llamaron a mi La primera Para decir Te interesa Esta hora A las 3 y media De la tarde Dejaros Si, 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 si Se acabó Y luego Pues van saliendo Campañas También me ha dicho Cuando le he preguntado Yo el tema de Lucía Cuando hemos ido A hacer la Limpieza de la boca Claro Las otras 4 muelas Que se le están Moviendo Cuando ella Cuando esas muelas Salgan Si se las Empasan La seguridad Social Y me ha dicho Que si es un empase Así pequeño Y tal No sé qué Que sí Que se la Que se la Cubre la seguridad Social Pero Bueno Ya Iremos viendo Ya os iré contando A ver qué tal La enana ¿Qué te pasa? Algunas palabras Daniel Pero hay el horno Que tengo los naves Puestos Y nada Poca cosa más Solamente Deciros Eso Ah y mañana Tengo que ir con Alejandro Al hospital También Que alguna Me ha dicho Que por qué Voy con Alejandro Para el Al neurólogo Para el neurólogo Voy con Alejandro Porque Si alguna Ya sabéis Alejandro Ahora en enero Empieza Lo que es Logopeda También una beca Que salió Que tenía en septiembre Que te ingresan A tu número de cuenta Lo que te cuesta La Logopeda Lo de que te ingresan Y pagas tú A Logopeda ¿Por qué voy al neurólogo? Porque Alejandro Le están haciendo Que sea analíticas Que sea pruebas Pruebas por La El tema este Que tiene Es del Del lenguaje Porque todavía Como que La R También es Por lo del tema De las vegetaciones Que también Le miraron O sea Por todo La La neuróloga Me derivó Con Alejandro Al Otorrino Y el El reino Perfecto También me dirijo Para que le vean Lo que es Para vegetaciones Y tal Y tienen Que operarle Que ya os lo dije Pero otra cosa Que tengo que decirla Porque desde Primero de julio Último de junio Que Mi padre Llevó al niño Y le dijeron Que ya me llamarían Del hospital Han pasado Casi seis meses Y a mí no me llamaron Nadie todavía Entonces también Para decirla Que Que pasa con esto O sea Impresionante Y ella Desde mayo Mayo o junio Primero de junio Hasta mañana No voy O sea Que no sé Una pasada La verdad Que es un Una pasada Dani me coloca Malas cosas ¿Eh? Me colocas malas cosas Tengo yo aquí Mis cajones Todo organizadito Todo colocadito Y Dani Ahí tira Pues nada chicas Que mañana Os diré a ver Que tal Alejandro Que tal Que me han dicho Y nada Empezamos Con los Brocks Más Hoy iba a grabar Haciendo comercial Por un solo dentista Haciendo comercial Pero había sido gente A mí me da vergüenza Me tengo que quitar esa vergüenza De grabar con gente Pero yo lo sé Para ser muy vergüentosa Pues nada Un besito Muy fuerte Para todas Y que nos vemos Mañana Pues con más cositas Hasta mañana